Ocho de la mañana con cinco minutos, ocho con cinco, nos habla el diputado Manuel Andrade, vamos a recibirle la llamada. ¿Qué pasó, Manuel? Buenos días. Mi querido Chuy, buenos días, me ha gustado saludarte a ti, Manuel, y a todos los que, como siempre, hacen posible telereportaje. Pues comentarte nada más cómo vamos en el asunto que estabas comentando de la Junta. Sí, adelante. Sí, adelante, te escuchamos, Manuel. Gracias, gracias. Para comentarte nada más en relación con el tema de la Junta de Coordinación Política de la que estabas dando cuenta hace unos momentos. Bueno, como ya informaste, el día de ayer el PRD y sus aliados boicotearon la sesión a efectos de que no pudiera darse cumplimiento al resolutivo que emitió la Corte desde la semana pasada. Independientemente de las vías legales que ya estamos nosotros interponiendo desde ayer, desde la inejecución de la sentencia hasta otra serie de instrumentos de tipo legal para hacer que se cumpla la resolución de la sala. Lo que a mí me llama la atención son varias cosas que quería destacar. La primera, durante estos días, reiteradamente, el PRD se opuso a recibir la notificación. Hicieron una serie de recovecos y truculencias ahí, que mismas que estamos documentando con información que nos está dando la propia sala regional, de cómo impidieron notificarse de estas resoluciones el jueves. Todos los demás que participamos en este proceso litigioso fuimos notificados entre jueves y viernes, salvo el Congreso que fue el que dilató a propósito esto, con varias intenciones, ¿no? Que me referiría posteriormente a ellas. Lo hicieron de manera mañosa, de manera perversa, porque no quieren entregarnos la Junta de Coordinación Política al país. Ayer por fin que se logra concretar la notificación en la mañana que tienen que venir gente, es profesor de Jalapa, para poder hacerlo, después de que se pasan horas ahí desde ayer, desde antier, porque se empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Cuando por fin se logran notificar, se dan cuenta que tienen que hacerse cumplimiento y entonces se boicotean la sesión. A estos efectos empiezan a pretender ganar más tiempo porque están tratando de llegar a una negociación con el Partido Verde, efectos de poder cambiar el sentido de la resolución en algo que es una burla a la ley, es un abuso de la ley, que también lo estamos documentando. Porque toda esta dilación, toda esta dilación que están haciendo de notificarse, tiene como objetivo esquivar el cumplimiento del acuerdo. No es algo que se haya dado de manera natural, ni que se haya dado de manera consecuente, sino que se está haciendo exprofeso, son medidas hechas exprofeso para evitar el cumplimiento de un acuerdo del tribunal, que es lo que también estamos documentando. En relación con que se vayan o no dos diputados al verde, ese es un asunto que tendría que discutirse con posterioridad, porque según el criterio de la Sala Superior, se tiene que dar primero cumplimiento a su resolución, es decir, entregarnos la Junta, y posteriormente si hay alguna variación de las tracciones, ese es un tema que se discutirá después. Creo yo pues que esto se ha vuelto ya un asunto que contradice todo el discurso, si tú ves todo el discurso de José Antonio de la ley del PRD, es contradictorio. Primero habían dicho que iban a cumplir el resolutivo, cosa que no están haciendo. Luego que la Junta era intrascendente, que eso valía para una sombrilla, pues ya vimos que no, que sí es muy importante porque lo están peleando, como dije ayer, el retoño parece una garrapata pegada a un perro, que le echas lindano, le echas cloro, le echas jabón, le echas criolina, le jalas la pata, le arrancas la... y no hay manera que lo suelte, y ahí se viene jalando pellejo, pelo, sangre del perro, pero no lo suelta. Y están pasando cosas en el Congreso que también me llaman la atención, ayer nos anunciaban los trabajadores del Congreso que con el pago de la quincena los están haciendo, los quieren hacer firmar cuatro recibos de pago de impuestos sobre la renta y otros recibos atrasados desde el mes de diciembre y de enero, y lo cual está generando también mucha desconfianza entre los trabajadores por este pago que les quieren hacer firmar. Cosas que me da a entender a mí que no quieren que lleguemos a la Junta porque vamos a encontrar quién sabe qué cantidad de aviadores, de gentes ahí cobrando y de gastos. Sabemos que se están pagando campañas electorales y políticas de varios de los diputados y particularmente la de José Antonio de la Vega, que se están financiando con ello con su pretensión de llegar a tener cargos de elección popular próximamente, y ese es el temor. Y en cuanto al verde, pues yo he platicado con Federico, he sido muy claro con él, esta demanda la presentamos juntos, el criterio que impugnamos para la resolución fue juntos. Me parecería un contrasentido muy grave, que no permitiría lugar a interpretaciones si ellos ahora fueran los que se prestaran para impedir que el PRI tomara la Junta de Coordinación Política. Yo tengo una muy buena relación con Federico, hemos venido platicando sobre ese tema. Ayer todavía él estaba en el planteamiento de que debía cumplirse la sentencia independientemente de la incorporación o no de militantes al partido de los diputados a la bancada, pero que se sostenga en ese criterio y que podamos cumplir con lo que dice la sala. Manuel, ¿a qué hora fue la última vez que hablaste con Federico ayer? Ah, pues platicamos cuando terminó la sesión, como tuvimos un avión después de la sesión, que sería como a las dos de la tarde, más o menos una cosa así. ¿Y esa hora todavía estaba en función? Incluso él lo declara a los medios. Él cuando lo entrevistan, incluso ya estaba haciendo un poco con los medios porque la fuente que cubre el Congreso es una de las fuentes más hábiles que hay en toda la parte del gobierno. Son como es su papel, ¿no? Son hábiles, son punzantes, son incisidores. Tú ves cómo se desespera, pero se duele cuando lo cuestionan, ¿no? Porque le grita a uno, le grita al otro y le calla a uno y le... Así como Andrés Manuel, cállate y se echa la cara. No, me grites y ya te contesté. Y jala, te voy a... Son muy así la fuente. Oye, entonces, ¿tú no crees que se vaya a dar esto que se ha mencionado en la relación? No, yo dudo. Yo confío en que haya congruencia, en que haya calidad política, en que los acuerdos que hemos mantenido, las alianzas que tenemos, no nada más históricas, sino actuales con el Partido Verde se sostengan. Quiero entender que hay presión que tiene Federico de otros niveles, pero estamos también en eso. Yo ayer hablé con el presidente del Comité Nacional del PRI, le platicé con él largamente, le pedí su intervención, lo está haciendo desde ayer, y estamos en ese entendido de que podamos zanjar y resolver este diferendo y esta grilla, que además sería muy lamentable porque nos va a terminar de descomponer el Congreso. El Congreso está paralizado, chico. Sí, sí. La actitud de la Vega y sus aliados tiene paralizado el Congreso. Sí, si esto se diera, si la posibilidad de que se fueran dos diputados con ellos y ellos asumieran la Jucopo, o bueno, Federico asumiera la Jucopo, hay quienes ya lo están planteando así como una traición, así lo considerarías tú también, porque son aliados naturales, tú lo has dicho, ellos lo han dicho. Bueno, si tú estás aliado con una persona, si has trabajado con él, si se han compartido cosas, si fueron juntos en un proceso y pasar a eso, bueno, lo puedes calificar de eso y de otras cosas, ¿no? Yo quisiera hablar sobre hechos consumados. Yo quiero todavía, como lo he platicado con Federico, como lo he platicado con los dirigentes y los diputados del Verde, yo quiero creer en la, ¿cómo se llama?, en la ética, en la calidad moral, en los acuerdos políticos que hemos realizado, y no creo que haya cesión a otro tipo de cosas. El prestarse para tumbar a tu aliado, pues digo, no se ve bien, no lo creo que se ve, pero yo hablaré sobre hechos consumados. He venido platicando con él y estamos, pero independientemente que se diera, como te lo comenté hace rato, suponiendo sin considerar que se fueran dos o veinte diputados al verde. Lo primero que tienes que hacer es darle cumplimiento a la sentencia, que es entregarle a la Junta a quien dice con nombre y apellido, porque la resolución dice, entregarle a tri. Entonces, nosotros debemos de ocuparla. Si posteriormente hay una cambio de variación en la composición de las fracciones, ese será asunto de otras sesiones y de otros acuerdos. Pero primero tienen que entregarle a la Junta. Bien. Pues Manuel, ¿hoy qué va a pasar? Bueno, estamos citados para una Junta de Coordinación Política con De La Vega la semana, el lunes pasado no se pudo hacer porque también la reventó. Yo ahí tuve la oportunidad de platicar con él largamente sobre todos estos temas, nada de lo que hablamos cumplió. Yo no sé cuál es el miedo que tienen de entregar la Junta o el miedo que tienen que yo llegue a presidir la Junta. Yo creo que les preocupa muchísimo. Creo yo que además el hecho de que nosotros lleguemos a revisar cómo están las cuentas del Congreso y lo que están haciendo, evitar que haya ilegalidades que es lo que han venido cometiendo estos últimos meses, desde con los dictámenes de las cuentas públicas que aprobamos una cosa y publicaron otra para darle impunidad a los alcaldes. Muchos de ellos que son los jefes de campaña de De La Vega en los municipios, en su pretensión es el presidente municipal. La falsificación de la propia firma de Federico Madrazo en un dictamen de comisiones, que también se demostró que fue una falsificación, hasta la suma ilegal de estos diputados que se sumaron de manera indebida, se adhirieron a la fracción como ya lo determinó el tribunal en su sala regional. Entonces, ese es el temor que tienen, el miedo que les aborda. Hoy vamos a tener un poco, no sé qué vaya a haber. Vamos a seguir insistiendo en el planteamiento de que se cumpla la sentencia y vamos a tratar de que mañana jueves se resuelva este asunto. Bien, pues vamos a estar muy pendientes a ver si esto se consuma o no, qué sucede o qué pasa con el Partido Verde, porque dos diputados independientes podrían sumarse en las próximas horas a la bancada del Partido Verde, 29, propio coordinador de la fracción, Federico Madrazo. En fin, te agradezco tu llamada, Manuel, estaremos muy en contacto, ¿eh? Gracias, Chuy, te agradezco mucho la gentileza que me ha solicitado, como siempre, intervenir y también te rogaría que me permitiera estar informando de cómo va este asunto y lo que pasa el día de hoy en la FUCO. Vamos a estar en contacto, Manuel, gracias. Gracias, un abrazo. Bueno, pues ese es un tema de poder a poder, todos contra todos, aparentemente. Muy labor, la mejor opción en análisis clínicos ahora.